Hola, mi nombre es Mo Guilarte, yo soy el representante del Departamento de Verificación de Seguros. Vamos a hablar hoy de lo que se llama Full Coverage, en lo que se llama los seguros. El Full Coverage quiere decir que tienes el Liability, que es la cobertura que te exige la ley, más el Battery Injury y el Collision Comprehensive, que es la cobertura que cubre su automóvil en caso de robo, accidente, vandalismo, cualquier tipo de daño a su automóvil. Hay coberturas opcionales, pero así lo que es en base de Full Coverage es para que tengas una cobertura completa en su carro, para que cuando salgas de aquí no tengas ningún tipo de problema. Otra vez, mi nombre es Mo Guilarte, estamos súper agradecidos de que vengan aquí a Doral Lincoln y le agradecemos mucho su negocio. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!